Hoy, sí, íbamos bien cubiertos, hemos cubierto ya 5 kilómetros, todavía me falta uno, pero me pasé a tomar un café del famoso Tim Hortons. Llevamos 5 kilómetros cubiertos y la temperatura hoy está un poquito más fría, menos 6, mañana estará a un máximo de menos 10. Estamos al día 14 de enero del año 2024, ni siquiera me ha afectado, pero como dije, estamos en un restaurante, como se llama, de café, que se llama Tim Hortons, vamos a apuntar hacia atrás un poquitito para que se vea dónde estamos, pero bueno, este es en lo que estamos ahorita, ya cubrimos, ahora nos cubrimos bien, a pesar de que la temperatura está más fría que el día de ayer, ayer estaba a menos 1, ahora estamos a menos 6 y mañana va a estar a un máximo de menos 10, pero bueno, bien cubiertos no hay problema, ya cubrimos 5 kilómetros, vamos a hacer un total de 6 y bueno, estamos aclimatándonos para lograr poder andar moviéndonos de un lado para otro, ya creo que ya logramos una aclimatización, ayer sufrí mucho porque no había bien cubierto, tuve que suspender a un kilómetro y medio y bueno, ahora estamos ya a 5, pasamos por el café y nos despedimos por ahora 14 de enero 2024, hasta la próxima.